El nuevo Yema F12, un vehículo del tipo Station Vago Crossover, tiene un diseño de lujo que a primera vista expresa modernidad, elegancia y belleza. Además, su admirable frontis y su altura brindan una vista de gran impacto. Reforzado con pliegues en la carrezoría, la pone por encima de la Crossover tradicionales. El Yema F12 viene en dos versiones, la primera con un motor de 1.5 litros y el segundo de 1.6 litros multipunto. Potencia máxima de 80 caballos, además son compatibles con el motor Toyota 5A-F, uno de los más comercializados en nuestro país. En la versión automática, tiene una caja de transmisión semiautomática, conocida como caja AT, de transmisión variable continua de 6 marchas. Frenos con discos delanteros y posteriores, más ABS, más EBD. El primero en un sistema que evita que los frenos se bloqueen y el segundo distribuye la fuerza. Por otra parte, cuenta con sensor de retroceso, con indicador de testigo sonoro. También posee faros neblineros, delanteros y posteriores. Y una tercera luz de freno. Cuenta con espejos retrovisores eléctricos con señalizadores LED. Cuenta con aro de 16 pulgadas, amplio interior con capacidad para 5 personas. En caso de querer trasladar algunos objetos grandes, Yema da la posibilidad de echar los asientos posteriores para mayor extensión. El nuevo Yema F12 es un Station Vago Crossver perfecto en muchos sentidos. Cumple con todas las expectativas de un auto de diseño moderno, bonito, equipado, sencillo y seguro. Perfecto para el uso familiar. Seguramente marcará una tendencia entre todos los modelos de su clase.